muy buenos días pues bueno hoy ya estoy preparando el patinete y la pelotita para salir a la calle a dar un paseíto de una hora vamos a ver pero antes vamos a hacer el análisis de bitcoin a ver cómo está está haciendo el movimiento tal y como lo dijimos ayer calcadito 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 vamos llegando objetivos y vamos a ver cuál es el siguiente al que podemos aspirar y en el que nos puede acompañar en este camino que nosotros lo aprovechemos vale y vamos vamos a ver un poquito qué podemos hacer así que comenzamos bueno 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 bienvenidos a ganar un día más hoy al canar se me está quedando el acento un poquito chungo eso al hablar poco es lo que tiene bien pues si has visto el vídeo de ayer bien y si no pues por aquí te lo pongo estuvimos viendo cómo hacíamos esta línea esta otra línea y estas dos para ver si obteníamos un canal que de aquí nos puede mandar hacia arriba o un canal que aquí nos pudiera mandar hacia abajo decíamos vale que nuestro primer objetivo rondaba los siete mil siete mil cien efectivamente es lo que hizo los pasó llegó a tocar casi casi los dos siete mil doscientos siete mil ciento noventa pum y se vino abajo que hizo apoyarse en esta línea de tendencia que habíamos puesto aquí se apoyaba aquí y además era de libro porque porque las medias están viniendo a ayudarle no nuestra media nitro vale nuestra media nitro está perfectamente apoyando se veis como se apoya perfectamente todo papá papá y se apoya hacia arriba nos dio dijimos en una hora este cruce vale el script con lo cual nos fuimos arriba y vamos a ver qué estaba haciendo en cuatro horas que ha pasado en cuatro horas porque también es interesante fijaros vale que el esquí nos ha dado un cruce positivo vale en el momento además que rompió esta línea de tendencia aquí en esta parte de arriba ha venido se ha apoyado en esta línea junto con usted a todo este mogollón que tenemos aquí de medias y sigue hacia arriba bien ahora debe de consolidar un poquito aquí y ver de qué forma puede seguir a la parte superior tenemos varias opciones vale vamos a verlo en una hora porque como es lo que más o menos solemos trabajar puede ser vale puede ser que siga tirando hacia arriba rompa esta parte de aquí siga consolidando aquí hasta que llegue a esta zona inclusive que es el objetivo que tenemos es llegar a esta línea de tendencia vamos a verlo en cuatro horas vale esta línea de tendencia que tenemos aquí que es este canal fijaros un toque dos toques tres toques cuatro toques cinco toques rompemos nos apoyamos en él lo perdimos intentó veis que aquí intentó volver a a pasarlo pero no pudo y se vino abajo en la fatídica día a ese día tan chungo vale a partir de aquí pues bueno ha empezado una escalada entonces esta línea que tenemos aquí es muy importante que además nos coincide con una zona horizontal que empieza aquí en este bache que tenemos aquí vale que en su día fue una zona de apoyo también fijaros aquí vamos a ampliar un poquito más que se vea mejor que si no luego dicen que me invento las cosas veis aquí y aquí vale entonces esta zona es importantísima vale por eso tenemos también aquí esta línea que es la que nos debe marcar un objetivo pero bueno el primero llegar a este máximo anterior segundo esta línea de tendencia vamos a ponerlo aquí esta línea de tendencia y tercero llegar a la zona de los 7.900 8.000 a ver vale tenemos ahí un margen entre los 7.800 que es mi objetivo yo pondré en 7.700 y pico como dije en el vídeo de ayer y bueno vamos a ver una vez que llegue aquí seguramente tendrá que venir apoyarse alguna zona viene esta línea de tendencia viene a una zona horizontal de apoyo veremos a ver de todo va a depender de la fuerza que tenga de mercado vale como vimos ayer en una hora vale estábamos esperando a que pasáramos la zona roja en la fuerza vale y tirase hacia arriba muy bien a tirar hacia arriba luego ha tenido esta pequeña bajada se está recuperando lo único está haciendo recuperarse un poquito y veis como otra vez ha pasado la línea roja estamos ahí para poder seguir hacer otra como decíamos necesitamos a este tipo de zonas vale entonces baja se recupera y vuelve a tirar después probablemente una vez dependiendo a ver dónde hemos llegado a ver si conseguimos llevar a la línea amarilla sería genial y si no pues ya es un toque a la roja bueno es porque nos puede llevar a la zona que buscamos primero este máximo y luego el otro que tenemos más antiguo bueno vamos a ver cómo se comporta este canal digo también tenemos la opción de que empieza a lateralizar incluso se llega a apoyar otra vez en esta línea vale vamos a ver cómo vamos a ver qué es lo que nos marca no vamos a adivinar nada en principio nos vamos marcando objetivos poco a poco yo cumplir el de los 7100 vale que he hecho pues venirme a esta zona aproximada vale porque volver a recomparar en 7050 podría haberlo hecho un poquito más bajo sí pero como no sé si va a bajar hasta ahí pero la zona de 7050 vale es una zona en la que ha habido bastante movimiento entonces he vuelto a comprar aquí y bueno pues llevamos ahí una pequeña tiradita un porcentaje chiquitín a un 4% a 5x un 8% a 10x dependiendo de cada uno como esté y bueno pues vamos a ver si conseguimos ir rascando más a tosis poco a poco hay que tener cautela vale que tener cautela porque ya sabéis que dependemos de muchas noticias dependemos de muchas cosas aunque aunque vamos a ponernos en diario vale bitcoin está demostrando mucha fuerza en comparación con otros mercados hay que tener en cuenta una cosa bueno veis que estamos aquí haciendo una zona de consolidación igual que decíamos en cuatro horas y justo por debajo de esta enorme resistencia que tenemos ahora aquí esta resistencia ahora es es importante vale toda esta zona que está justo por encima de este máximo vale eso es súper importante la siguiente la tenemos aquí vale la tenemos marcada en la línea roja bien lo como lo que os quería decir lo que tiene bitcoin vale es algo especial que no tienen las empresas tradicionales una empresa tradicional pues bueno tiene a veces da dividendos la gente aprovecha los dividendos y luego baja el precio porque los sueltan tiene que dar una serie de beneficios o de pérdidas es decir tiene que tener un balance comercial en bitcoin su balance comercial es el hash rate es la cantidad de wallets que tenga entonces todas esas cosas hay que verlas el hash rate están bien la cantidad wallets están batiendo récords con con x dinero no en ellos entonces como obedecemos otro tipo de cosas un poco su nombre como el oro el oro me voy desea a la oferta y demanda que haya a la dinero bitcoin si es más finito incluso que lo no quiere decir ya sabéis que yo digo que no es todavía ni mucho menos una reserva de valor que puede ser que los en un futuro qué beneficio tenemos en bitcoin la seguridad la seguridad es decir hay muchos proyectos cripto que están genial que tal ya hemos visto como en defi vale están habiendo robos importantes porque porque esa plataforma no son seguras lo más seguro siempre bitcoin es tenerlo en la blogs y tenerlo en un cual es frío y ahí sí es muy muy difícil que te lo roben o que se lo roben a un exchange sea si se lo roban un exchange el exchange responde bien pero si no entonces lo que decimos siempre seguridad y bitcoin es el activo más seguro digital que existe nos van a vender 20.000 historias 20.000 que lo veo todos los días a ellos que no tenemos que coger el facebook twitter incluso incluso el propio el propio youtube sobre proyectos de aire vale en los únicos proyectos a día de hoy reales vale es el top 5 el top 10 a partir de ahí pues bueno hay muchos proyectos vale un monero eso me parece espectacular zk todos estos hay muchas hay cosas muy buenas vale pero nos tenemos que fijar en el valor en cómo se mueven y bueno ya la realidad es que bitcoin es el rey y que es donde él al final el dinero fluye problema que cuando hay tanta estafa y ese bitcoin se vende al precio que sea con tal de la moneda fiat y desaparecer siempre ha habido proyectos ha habido grandes estafas que han quedado ha hecho un poquito de pupa en el precio de bitcoin entonces claro yo animo a todo el mundo vale a que denuncie ese tipo de estafas que machaque a la gente que hay en facebook no venga aquí aquí bueno yo he visto y uno pues quiere ganar en 5 tener en una semana invertir pero estáis tontos cómo vas a ganar dinero sin invertir no yo tengo la típica imagen no tengo 100 dólares para invertir a ver que 100 dólares no es una inversión que 100 dólares es una apuesta 100 dólares es no sé con todos mis respetos esos 100 dólares vale porque hay hay gente que le cuesta mucho gente que le cuesta poco 100 dólares es una tragaperras ya está eso no es una inversión puedes decir bueno pues me la juego para un ahorro para un no sé algo vale pero ostras decir 100 dólares para la inversión es decir demasiado vale decir mucho ya es decir estamos locos son anuncios que al final lo que hacen es atraer a gente hacia estafas vale entonces yo os animo a que cada vez que veis algo en youtube por luego en facebook o en twitter o después que os ríais que le digáis que dejen de timar a la gente si hacemos una horda de ese tipo por lo menos les haremos pupa y yo os animo que hagáis eso luego ya cada uno pero bueno cada uno que actúe en consecuencia y haga lo que quiera en fin bitcoin lo dicho vamos a ir a por el siguiente objetivo hemos cumplido uno que era la zona de 7000 7100 vamos a ver si nos deja seguir avanzando yo creo que ahora aquí vamos el script está empezando a curvar vamos a ver cómo está en una hora vale fijaros que aquí hemos hecho un par de ondas puede ser que nos vaya para arriba o que puede que la tenis esté aquí consolidar un poquito yo creo que después de esta subida que fijaros bueno pues desde que tocó abajo hasta el máximo que ha tocado más o menos ha sido ahí estamos hablando de un 6 36 por ciento pues bueno que consolida un poquito vale recupero aquí un poquito de aire los que veis el rsi o los que tenéis en los niveles de fuerza se mantenga aquí un poquito en verde para hacer ver si veis lo que hizo aquí en esta zona vale bajo y tomó un poquito de aire y tiro hacia arriba pues yo creo que la jugada que viene ahora es esa es decir manteneros aquí un poquito laterales con lo cual podréis jugar un poquito en las zonas para los que hagan trading de esta manera vale porque hay mil formas de hacer trading con todos mis respetos al que hace el trading de diario que me parece genial también o sea todo 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 lo que le pueda sacar cuatro satosis es bueno cada uno tiene sus fórmulas y su manera de hacerlas y en internet hay gente excelente muy muy buena muy muy buena que hace trading muy buenos y hay gente que con la que tienes que tener que también cuidado vale incluido yo mismo vale porque yo también me puedo equivocar es decir al final de hecho me equivoco cada uno tiene que hacer sus investigaciones tiene que aprender de uno aprender de otro y en función si tienes demasiada información te puedes volver loco pero bueno en función de lo que ves de uno y lo que ves de otro toma tu acto análisis es decir no 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 entres en una operación porque yo diga no es que yo ahora voy a por los 7400 y después a por los 7800 va es que por el camino también puedes tropezar vale y ahí yo me puedo equivocar de hecho me equivoco y todos los que estamos intentando de alguna forma ver cómo funciona esto y cómo sale adelante nos equivocamos y esto es una realidad vale entonces no hay mejor análisis que el tuyo propio de hecho yo hace tiempo sobre todo cuando empecé con con criptomonedas de análisis de uno veía análisis de otro me fiaba tal y era un auténtico desastre porque al final tomaba las decisiones porque a ver cuando tú ves un vídeo tal vez más o menos dónde está y al final tomas una decisión mucho más tarde de que lo ha tomado el que ve el vídeo el que hace el vídeo y puede ser un auténtico desastre entonces no hay nada mejor de verdad que vuestro propio análisis podéis ver un vídeo ver otro ver el que sea no importa da igual hacer vuestro propio análisis y decir vale yo voy a entrar aquí voy a esperar a este momento tener mucha paciencia de verdad la clave es mucha paciencia de lo digo yo que yo muchas veces me he calentado con mucha facilidad y cuando te calientas con facilidad la cagas esto es seguro entonces mucha paciencia esperar y si al final del mes habéis hecho 10 operaciones buenas son buenas son de verdad no queréis acelerar a las cosas ni yo sé que muchas veces estás en la pantalla diciendo mi ánimo bitcoin sube seguro que eso estoy viendo sube más dijo en base lo que tenga que hacer porque nosotros no controlamos el mercado es imposible vale entonces tener claro dónde vais a entrar dónde vais a salir y con mucha precaución ir cogiendo sí sí a 5 por ciento al final se hace un dinero se hace un dinero importante no hace falta irse no es que es un 35 por ciento es un cien por cien de hecho a veces que son 90 por ciento vale sí que que cuántas veces y cuántas veces he hecho un menos 90 por ciento me estoy criticando a mí mismo o sea es que para que os sirva como un mal ejemplo es un muy mal ejemplo no me hagas ningún punto caso estoy loco vale entonces bueno vamos a ver si podemos llegar a primero vamos a ver si rompemos esta zona de este máximo este otro máximo y luego la zona amarilla que tenemos aquí del máximo interesante anterior vale para romper lo que decíamos vamos a ponerlo en cuatro horas que lo vemos mucho mejor esta línea de tendencia a ver si la conseguimos romper vale y de ahí pues bueno pues está nos coincide muy cerca este estar resistencia horizontal la siguiente que tenemos aquí y luego bueno pues la reina de las reinas que ya está muy cerca digamos que es un esquema muy similar a esta azul que tenemos ahí que cuál es ese azul que tenemos ahí pues la vamos a ponerlo en dirección no lo vemos fijaros un toque dos toques y si llegásemos a esto sería tres toques como me gusta ay dios mío vamos a ver si eso se cumpliese eso sería la pera pero bueno primero tendríamos que pasar a esta un toque dos toques o un toque de aquí aquí vale vale que se nos van a plantear escenarios muy similares pero hay que llegar entonces antes de hacernos puzzles de no nos vamos tú de mundo a los 10.000 espera primero a ver si llegamos a los 7.400 vale vamos a ir rascando poquito a poquito y si vamos rascando esa toques cuando lleguemos a los 10.000 pues oye a lo mejor resulta que tenemos un poquito más o a lo mejor resulta que por el camino hemos perdido y tenemos menos eso ya es una batalla de cada uno medir bien vuestros objetivos y como digo siempre bueno como digo siempre no como se dice ahora sal con el patinete y la pelotita a dar una vuelta una horita invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no no no